Tenemos un asignado de este radio base, UHF, el cual lo utilizamos para hacer comunicación entre el aeropuerto de On, Chinandela, los Brasiles y Ona, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Banahue. Tiene tres canales. El canal 1 lo utilizamos para hacer esta comunicación entre los aeródromos, base de aquí de León, Chinandela, Brasil y Managua, y el canal 3 para las, escuchamos la frecuencia operacional del Aeropuerto Internacional de Banahue.